Venga señores, todo el mundo para adentro, que hace aparición en escena el calvito fitness. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, bienvenidos a una nueva aventura. Quiero a todos los zorretes activadísimos, activadísimos, porque os traigo a un viejo conocido. Os traigo a un tal médico fitness. Sí, el médico fitness antes era una persona que frecuentaba estos lares y que bueno, tuvo un pequeño descanso. Sí que es verdad que el bloqueo que me metió entre pecho y espalda tuvo mucho que ver. Claro, me bloquean y yo no obtengo acceso. Activación, acceso. Todo lo bueno empieza por AC. A pesar de lo perezoso que soy, me he creado una cuenta para poder visitar dichas páginas donde no tengo acceso, que son varias, y bueno, ¿que lo podía haber hecho antes? Puede ser. ¿Que me da mucha pereza abrir nuevas cuentas? También es verdad. Entonces todo el mundo activadísimo y con muchas ganas de pasarlo bien, porque esta misa aparece el médico fitness, conocido como... ¡Ap-tel! Vale chicos, comenzamos con el primer entrante y traemos ni más ni menos que a la pareja más fitness. La pareja más divertida, la pareja más hermosa de nuestra querida comunidad fitness. En un reino muy, muy lejano. El bríncipe encantador y esperanza e entrenamiento. Sí, porque ESPE Workout suena como muy cool, pero si tú lo traduces es esperanza e entrenamiento. Bueno, en este caso ESPE, diminutivo. Pero a partir de ahora, esperanza e entrenamiento. Una chica polifacética, conocida por tener un perfil fitness bastante potente, ser una escritora de renombre y una... Una cantante. Ríete, pero es que Esperanza e entrenamiento canta mil veces mejor que escribir. Tampoco era difícil, el listón no estaba alto, pero fuera de coñas, canta muy bien. Me canta ahí la de Pocahontas, que es que lo único que puede hacer, Esperanza, de corazón, que no estoy siendo irónico. Has cantado con la voz de las montañas. Esta mujer tiene un talento ahí, innato, y dice, no, voy a escribir. Y tiene una mano que es que es para cortársela. ESPE, para escribir ni para cagar. Antiguamente, antiguamente cuando no teníamos móviles, nosotros cagábamos leyendo las instrucciones del champú. Sí, el champú tiene instrucciones. Porque hay gente que, bueno... Hay gente que no dice instrucciones para el champú y hay gente que no necesita champú. Antiguamente leíamos las instrucciones del champú, ¿vale? Entonces, los libros de Esperanza e entrenamiento, pues bueno, puede valer para cagar. ESPE, para cagar, poco más. Pero cantar cantas de puta madre. Yo lo que quiero que quede claro es que soy una persona dura y contundente, pero si algo me parece bien, hay que decirlo. ESPE, rentabilidad. Hija mía, céntrate en lo que se te da bien. Escribir, córtate la mano, pero que cantas muy bien. Y sí, chicos, aunque no lo creáis, yo sé una cosa un poco oscura del pasado de ESPE. Por lo visto, Esperanza e entrenamiento hace muchísimos años participó en un videoclip de unos tíos que eran un poco... un poquito de callejón, ¿eh? Eran uno de estos tíos que es mejor que sean tus bros y tus panas, porque si no, igual te falta un órgano. Salía en un videoclip de gente muy chunga y salía hasta incluso en una moto ahí a tope, a tope la esperanza, ¿eh? Muchas veces me habéis mandado este videoclip y me habéis aclamado al cielo. Rey zorro, por favor, reacciona a esto. Y claro, es que estas cosas suelen tener copyright. Algún día lo traigo, aunque no cobre. Algún día voy a trabajar sin cobrar. Del apuesto príncipe encantador. Bien, señores, pasamos ahora al segundo entrante, que es de un cultureta súper pesado, que digamos que hace un par de semanas no lo pasó muy bien. Sergio Estepa salió en tarima con una condición bastante mejorable, quedando en una tercera posición y la comunidad business dijo, bueno, espérate que cara voy yo. La comunidad business, bastante horribilante ella, dijo, Estepa, vas a probar un poco aquí de nuestra medicina. A todos nos ha pasado alguna vez, en esta comunidad, incluso aunque te portes bien, a todos nos toca un poco de tomate, un poquito de salsa. Todos recibimos un poco de guacamole. La cosa es que le cayó una avalancha de hate por salir con una condición bastante mejorable. Sí que es cierto que ya ha subido algún que otro vídeo, dejando claro que la cosa está mejorando a pasos agigantados. Es que al final el tema de la condición es como el proverbio este que te dice, los árboles no te dejan ver el bosque. Como tengas ahí bien de agua retenida, parece que está todo muy mal, pero es quitar ese agua y es como quitar los árboles y te dejan ver el bosque. Tiene que tener unas ganas de venganza que igual no le deja ni dormir. Tiene que tener unas ganas de resurgir como el ave fénix que no se aguanta. Producción, échatelo. Gracias producción, os lo enseño porque hizo como una especie de comunicado en historia. Se mantuvo bastante al margen buscando un poco proteger lo que es la salud mental, pero luego ya un día más tranquilo pues redactó un texto que os voy a leer. Cuidado que de entrada te pegan todos los ojos y dices, Estepi, mucho texto, me cago en la puta. La cosa es que indica, lo escribo porque sinceramente no sé exactamente cómo plasmar esto con palabras. Ya tengo bastante aparcado el tema porque por suerte o por desgracia no he tenido una vida vacil. He pasado cosas mucho peores que una simple competición y recibir hate. Viene de la calle, viene de los callejones chungos de Asturias. De corazón os digo a todos y a cada uno de los que me habéis dedicado un vídeo, un comentario ofensivo, sea del tipo que sea, en mi perfil o en el de otra persona, en mi canal o en cualquier otro sitio, tranquilos, que no os guardo rencor. Yo también pequé muchas veces de decir cosas que a día de hoy no pienso. Es que este cabrón, Estepi, cabrón, yo me acuerdo, yo con Estepi me llevo súper bien a día de hoy, pero muy bien. Pero en el pasado nos llevábamos fatal, bueno, en el concreto él se llevaba mal conmigo. Yo le metía tremendas zapatillas a Marquinos y el otro de forma colateral, pues me odiaba. Y en un directo se metió, es que este, el que se lo he contado una vez y yo creo que no se acuerda. Yo estaba en un directo de Instagram, cuando yo hacía directos de Instagram, allá, en la época que había hidratos, y me metió un hijo puta, se metió y me dijo, hijo puta, y yo, hombre, tampoco nos pasemos. Estepa, me metiste un hijo de puta, eh, quiero mis disculpas. Es que el cabrón no se acuerda, pero me metió un hijo puta, pero fresco, eh, en todo el pecho. La cosa es que eso, que no les guarda rencor, porque él también se le ha ido un poco la boquita alguna vez, ¿no? En tonal, mea culpa, o sea, un poco de comprensión. Me pasó cuando mi mejor amigo y yo nos enfadamos, Marcos, Mr. Marquinos, y después de casi dos años sin tener contacto y tirándonos mierda el uno al otro, sin pensar las cosas dos veces antes de hablar. Esto es típico, muchas veces te empiezas a llevar mal con un amigo de toda la vida, cosa que se podría solventar con un café o con una pequeña quedada, pero a veces el orgullo lastra mucho en la vida, señores, no sean orgullosos, ¿vale? El día que decidimos aparcar esa bola de mierda, ni siquiera nos paramos a pensar quién tenía o no razón. Esto está muy bien de los tíos, esto las tías no tienen esta capacidad, eh. Los tíos nos podemos matar, nos podemos linchar, nos podemos dar de hostias, pero si llega el momento de que hay que aparcarlo, se aparca de verdad. Las tías no. Yo por lo menos, cuando he tenido relaciones amorosas, tú, es que es de verdad, es como retroactivo. Tú cometes un error en 1998, ¿vale? Y da igual que estés en el 2022, que ella te lo sigue recordando. Tiene la capacidad de acordarse y volver a enfadarse como si viviera en el pasado. A mí me ha pasado de estar de puta madre con ella y ella empezar a recordar lo que ocurrió y que se iba enfadando y yo, pero que eso ya ha prescrito. ¡Señorita, ha prescrito eso! Las mujeres tienen esa capacidad, lo cual es un ancla que no las deja avanzar. Ni a ellas ni a ti. ¡Señorita, ha prescrito eso! Seguimos con el comunicado. Desde ese día hasta hoy no hemos perdido ni un segundo en sacar de nuevo el tema. Que lo he dicho yo. Algún día entenderéis que una preparación es algo muy complejo, donde algo tan simple como la falta de comunicación entre atleta y preparador puede ser determinante en el resultado final. Claro, esto, a ver, yo no quiero ser tóxico. Mira que me mato. Yo no quiero ser tóxico, pero claro, es que esto parece un puñalito, un puñalito, ¿eh? Qué injusta sería la vida si todos fuésemos perfectos y no tuviéramos el derecho de equivocarnos. Fran es un gran preparador y como todos los grandes preparadores puede tener fallos. ¡Ay, Dios mío! Es que es una zapatilla para él, ¿eh? ¡Ay, Fran! ¡Ay, Dios mío! Que yo no me quiero meter donde no me llaman, ¿eh? Pero es que yo no me puedo callar, es que ¡ay, Dios mío! A mí me da a entender de que es una pequeña zapatilla para el entrenador, un poquito ahí como un correctivo pequeñito, porque empatiza y a ver, a ver, a ver cómo continúa esto. Yo tampoco soy perfecto. Esto me parece bien. Este pi reparte un poco aquí la posesión, ¿eh? Vamos. No me considero mejor que nadie. No miro a nadie nunca por encima del hombro. Prefiero mirar a los ojos. Tengo mucho que mejorar, mucha vida que vivir y muchas más competiciones que perder para algún día poder llegar a mi objetivo. ¿Puedo llegar? Sí, claro que sí. ¿Puedo no llegar? También. Pero algún día iré a ver un campeonato, si Dios quiere, con mis hijos y podré decirles con orgullo que su padre nunca tiró la toalla y llegó hasta donde la salud y la edad le permitieron llegar. Disfrutando de lo que más le hizo feliz en la vida y transmitiéndoles con educación que nada, ni nadie, ni siquiera su padre, les puede decir lo que son capaces de hacer o conseguir. Esto es muy Will Smith, ¿eh? Esto yo lo he visto en una película, ¿eh? Lo he visto yo. Es que hay un meme, ¿eh? Después termina el comunicado indicando lo siguiente. Sed felices haciendo lo que más os guste hacer. Yo lo llevo haciendo 13 años de mi vida, antes cuando no tenía un duro y ahora que casi 80.000 personas, me dais la oportunidad cada día de poder dedicarme a mi pasión. Un abrazo a todos y me voy a entrenar que la temporada aún no ha terminado. Esto es lo que ocurre cuando tú haces un comunicado ya tranquilo, ¿eh? A todo lo pasado ya tranquilo, calmado, un poco de chill. Cuando haces un comunicado tranquilo, cuando has dejado correr un poco el agua, pues salen comunicados así. Pero como lo hagas en caliente... Ay, Dios mío, como lo hagas en caliente. Como lo hagas en caliente, el único que gana soy yo. Que los hago aquí comentando y hago tres misas. Pero en caliente, en caliente nunca sale nada bien, ¿eh? Bueno, alguna cosa. Yo algo que he aprendido con la edad es que cuando me ocurre algo y quiero dejar constancia de ello, digo, al día siguiente, que es que por alguna extraña razón, al día siguiente, después de dormir y un buen café, las cosas ya no parecen tan mal. Cada vez que tengas un disgusto y estés pasando un día de mierda, a la cama. A la cama, reinicia el sistema y al día siguiente un buen café. Y chico, que ya, que es que es otra cosa. Vale, chicos, lo prometido es deuda y estamos en el perfil del médico business. Os lo juro que llevaba mucho tiempo sin pasar por esta maravilla de la madre naturaleza. Médico business, doctor, antel, business, salud, medicina y salud. The Fit Med Student. Estoy como un niño entrando en una tienda de juguetes, chicos. Vamos a ver qué cosa sube. ¡Ay, Dios mío! Os lo juro que las estoy viendo por primera vez, eh. Os lo juro. Sí que he cotizado un poco el perfil, pero las historias no. ¡Ay, Dios mío! Que sigue con las fotos, postureo. ¡Médico! ¡Médico! ¡Mis impuestos! ¡Trabaje! Que es que es selfie siempre con la bata. ¡Médico! A trabajar, a pasar consulta. El tío siempre se hacía selfies para que vean que está de guardia. ¡Cago en la puta! Que, por cierto, revisa el cuadrante que es que te comes toda la guardia tú. Míralo, es que madre mía, es que no me cambia. Médico, por favor, médico. Dice ahí, de guardia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pero que esto es privado! ¡Que esto es privado, médico! ¡Buah, este médico es lo peor que hay, eh! Es de los pocos que han aguantado en Enfit, eh. Cuidado médico, claro. ¿Es que médico? ¡Uy, médico! ¡Uy, médico! ¿Habéis visto? Nuestro multivitamínico vuelve a estar en stock y además os he subido un... La cosa es que le va espectacularmente bien. Y yo me alegro. Yo no tengo ningún problema con este hombre. Sí que es verdad que le doy caña porque... Es que es un poco posturetis. Y bueno, yo ya sabéis que vengo del ejército y no me hacía selfies pues con el uniforme ni todas estas cosas. Entonces a mí estas cosas de que esté todo el día haciéndose que lo pueda hacer, que sí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y yo pues bueno, soy un tío un poco rudo y pues le doy caña. Pero bueno, el tío... Claro, es que el tío está llenando estadios. Entonces, claro, es que mucho cuidado, eh. Pleitesía. Mira, 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 eh. No, no, que el tío es un crack, eh. Las cosas como son. Lo que pasa que, claro, es que es un poquito batitas. Es que es un poquito batitas en este... ¿Qué hace? Y está... Está en casa y está con la mierda esta de... ¿Cómo se llama? Oscultar, ¿no? ¿Qué es mejor para progresar en el gimnasio? ¿Qué? Pero... ¿Que se lo lleva a casa? ¿Pero que eso es del hospital? ¿Sinvergüenza? ¿A mis impuestos? Buah, no puedo con el médico, eh. Es que, claro, yo creo que lo hice por salud, eh. Este es el médico que te perjudica la salud. De todos los médicos sabidos y por haber, este es el único que te perjudica la salud. Si le sigues, acabas muy mal. Que devuelvas los elementos al hospital. Que devuelvas los cachivaches esos. La suplementación con creatina podría aumentar... ¿Pero que estás en el trabajo, Amtel, por favor, mis impuestos? Luego que nos vamos a Andorra. Amtel, por favor, que estás en el trabajo. ...los niveles de creatinina. ¿Es, por tanto, la creatina un suplemento seguro para nuestros riñones? ¿Es un suplemento seguro para la salud? Vamos a verlo. Es que sigue metiendo la sonrisa. Es que te enlaza. Uy, qué maravilloso. Te enlaza. O sea, los youtubers normales hacemos cortes y cortes. Pero es que este para cada corte te enlaza una... Es que es maravilloso, de verdad. No estamos a saltar. El cálculo del funcionamiento de nuestros riñones se realiza... A ver si mete otro corte, eh. ...mediante fórmulas que utilizan la creatinina para estimar el filtrado glomerular. Es decir, para estimar la velocidad en la que nuestros riñones consiguen filtrar la sangre. Pues bien. No aguanto más, no aguanto más. No aguanto más. Mucho texto, no aguanto más. Lo siento, Andel. Lo siento. Mucho, mucho, mucho texto. Huelen la puta. No estoy esperando ningún paquete. Otro que me tenía bloqueado es el señor Yados Fitness, auténtico multimillonario de nuestra querida comunidad. Y claro, este también para lo que viene a ser la salud. Cuidado, eh. Porque este tío hace dinero mucho, eh. Pero me han pasado un zorrete, un reel o un vídeo de estos. Que madre del amor, hermoso, casi lloro. Creo que es este. El que dice, sois los más disciplinados. ¿Vale? Y básicamente es como que quiere llegar a un nuevo nicho. Ya no quiere llegar al nicho de los deportistas, sino que quiere llegar al nicho de los drogadictos. Toda persona, ¿no? Que tenga así como unos malos hábitos, pues quiere llegar a ello. Os advierto que el raciocinio y la lógica han abandonado el chat. Lo vais a ver. Aquellos que tenéis adicciones malas como el alcohol, drogas, porno, videojuegos, lo que quieras llamarle. Sois los más disciplinados. ¡Yuhuu! Por fin valoran. Por fin valoran mi trabajo. ¡Yuhuu! Los que se drogan, los que juegan a los videojuegos, sois auténticos. Bueno, bueno, bueno. Elon Musk. Sois los futuros Elon Musk. Atentos a su razonamiento, ¿vale? Vale, ahí, ya dos. Peluquín. Sois los que un futuro más brillante tenéis. Tenéis que centrar vuestra atención en hábitos buenos y estar obsesionados con esos hábitos. Es que es lo mejor. Es como... Es como... ¡Ay, mi bendito! Hay que valorar que si ya dos no están listos como parece su capacidad para hacer dinero es admirable. Es que está comparando gente con malos hábitos cuando alguno de ellos son sustancias que te generan dependencia física y quiere insinuar que tienen un potencial que te cagas para otros hábitos que no tienen dependencia física que no son drogas. Está comparando hábitos donde tienes dopamina constantemente o dopamina a corto plazo con otros hábitos que todo sería a largo plazo. Está comparando algo como videojuegos o redes sociales que es dopamina constante con algo como puede ser estudiar, como puede ser, yo que sé, meditar, que no tiene nada que ver. Y ya lo de las drogas es un disparate, lo veas como lo veas porque estamos hablando de dependencia, tanto física como psicológica. Pero esto es maravilloso, tío. O sea, de verdad, ¿eh? No con los vicios malos. Y todo va a cambiar. Todo, absolutamente todo. En la década de los 80 y los 90 hubo muchísima adicción a la heroína y, claro, nos hemos perdido una remesa de auténticos, bueno, emprendedores. Más adictivo que la heroína, pocas cosas. Entonces, claro, si hubieses cogido a esas personas y en vez de heroína les pones, pues yo que sé, con la física cuántica, pues estaríamos, yo que sé, volando por Júpiter. De verdad, llados, por favor, ¿eh? De verdad que esto es un insulto para la inteligencia, ¿eh? Lo peor de todo es que si este tío tiene este alcance en redes sociales, quiero intuir que le sigue mucho chaval que no va a conseguir nada en su vida. No son muy inteligentes, pero son unos remotivados. Cuando yo veo este tipo de contenido y gente que le sigue y aplaude estas palabras, ya no vacía, sino que no tiene ningún tipo de fundamento ni ningún tipo de lógica, solo puedo pensar que son poco inteligentes, remotivados y que no van a cambiar su vida. Siguen a una persona que le va muy bien, pero que su vida no va a cambiar. Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Bien, chicos, os traigo dos noticias en una. Dos noticias sobre dos gulturetas bastante conocidos y bastante queridos. A veces, a ratos. Y son dos noticias bastante interesantes porque es un poco como de inversiones, es un poco como de progresar. Y aquí os vais a dar cuenta de que otra cosa no, ¿eh? Pero aquí manejan, me cago en la puta, manejan cash. Aquí se maneja una cantidad de jurdeles que ya empieza a preocupar, ¿eh? Porque tenemos por un lado una mansión, pero que encima está comprada. ¿Nunca ha estado aquí? ¿Propitaria? 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 Vaya puso. Encima han comprado tremenda mansión que pertenecía, o supongo que estaba, de alquiler. Pero bueno, los antiguos inquilinos eran, pues bueno, Esperanza de Entrenamiento y Borja Jan Félix. Fuera de coñas. Felicidades, Joan. Te lo digo de verdad, a mí me flipan lo que son los inmuebles, los torretes, que mejor me conocéis. Sabéis que siempre ando ahí un poco intentando comprar inmuebles. Bueno, intentando ahorrar para comprar inmuebles, mejor dicho. Y son cosas que a mí me parecen muy interesantes. Pero claro, esto ya se escapa de cualquier lógica porque es una mansión a la estrella de Hollywood. Joan Pradel subió un vídeo titulado Mi nueva mansión House Tour. Y bueno, a modo de resumen, ha comprado una auténtica mansión con muchos pisos y con muchos metros cuadrados, donde digamos tendrá gimnasio privado y oficinas para trabajar. O sea, sí, es como si fuera su casa, su hogar, su parcelita y su empresa. De hecho, si Joan pide la compra online, puede no salir de casa. Gimnasio y oficina para grabar puede cubrir sus necesidades como cultureta y sus necesidades como creador de contenido. Ha creado como un imperio dentro de su casa a lo Juan Faro Pro, pero dentro de su casa. Tiene un sistema de seguridad a modo de pecera, pero pecera estanca. Si le das aquí, mirad ahí. Se cierra esto. Escuchad ahora, escuchad ahora. Ahí está. Se cierra una cristalera y crea una pecera, un espacio estanco, para protegerse de cualquier malhechor. Yo necesito una de estas, ¿eh, chicos? Así, publico vídeo y a la pecera. Como bien señalan al final del vídeo, pues bueno, un poco de hipoteca, pero claro, que han entrado con bastante potencia. El fitness es un nicho que parece que desde fuera no se hace mucho dinero, pero si te va bien, se puede hacer muchísimo dinero sin necesidad de mucha repercusión. Joan tiene mucha repercusión, pero dentro del fitness, fuera del fitness, en otros nichos, sería una repercusión bastante escueta. Porque la comunidad fitness es un nicho muy pequeño dentro del mar de YouTube. Ya a Joan le va bien con las visitas, con los patrocinadores y con los asesoramientos, entonces, pues claro, Joan, por favor, reparte un poco. Yo me conformo con el cuarto de baño que se ha contado Brades, ¿vale? Échate ahí un comprao. Unos tanto y otros tampoco. Bien, señores, pasemos ahora a George Tabet, cultureta andorrano, que ha dejado ver que los gimnasios en Andorra un poco flojos, ¿eh? Andorra tiene muchas cosas buenas, tiene muchísimas, muchísimas cosas buenas. Estoy encantado con este país, estoy encantado de vivir aquí, pero no tiene buenos gimnasios. Andorra un poco de paraíso para lo que viene a ser ahorrar un poquito de dinero, pero lo que viene a ser blindar tu cuerpo un poco caca. Claro que si tienes un poco de mentalidad de tiburón sabiendo esto, te montas tremendo gimnasio allí y lo petas. Digo, ¿eh? Como sugerencia. Señores, vuelvo a desaparecer en YouTube, vuelvo a dejar en YouTube. Comienza avisando de que va a dejar un poco YouTube aparcado porque se tiene que centrar, pues, en este proyecto que viene a ser un gimnasio privado para él solo. Yo me lo guiso, yo me lo como. En Andorra, en los gimnasios, es muy complicado grabar. Se puede grabar, pero es muy, muy complicado. Tabet se ha quejado de que los gimnasios de Andorra no están a la altura, entonces ha subsanado tirando un poco de talonario. George Tabet en el pasado ya nos demostró que tenía mente fría y que si tiene que abandonar YouTube para otros proyectos o por el motivo que sea, pues que no le tiembla el pulso. Lo vimos el año pasado donde se centró en su marca personal, creo que tuvo también problemas de salud y como indica en este vídeo, pues que no tenía la posibilidad de crear tanto contenido. Su contenido gira en torno a los entrenamientos y, claro, como no tenía esa posibilidad o tenía esa posibilidad, pero no del todo, pues yo creo que se agobió un poco. Si no puedo enseñaros la gran parte de mi vida, que es el gimnasio, pues me fue muy complicado hacer contenido. A los youtubers nos agobia mucho lo que viene a ser no poder crear contenido de manera sistemática. Entonces yo creo que se agobió un poco y dijo, mira, tiramos aquí de talonario y nos montamos tremendo gimnasio. Juan Faro, lo tuyo es un cuartito, ¿eh? Sí, porque la nave donde va a ubicar dicho gimnasio es de 400 metros cuadrados. Cuidado, ¿eh? Ahí te encajaba perfectamente un box de CrossFit, ¿eh, George? Señala que a lo mejor también pone una oficina como youtuber, como creador de contenido, lo cual me parece una idea fantástica. También tendremos una parte de oficina, también tendremos una parte de creación de contenido, también tendremos una parte para Twitch. Porque, chicos, cuando tú trabajas donde vives, como no disocies, muchas veces es un poco agobiante. Yo, por ejemplo, mi oficina de trabajo donde grabo y donde edito es mi salón, el salón de mi casa. Entonces esto es una mierda muchas veces por dos motivos, porque te da flojera ponerte a trabajar porque es el mismo sitio donde vive y cuando no estás trabajando, que tienes que descansar, ves todos los artilugios aquí con los que trabajas y no desconectas. Sé que parece un poco de llorón, pero de verdad que a muchos youtubers les pasa. Y muchos de ellos acaban alquilando como una pequeña oficina para disociar su hogar con su zona de trabajo. Pues por lo visto, George le pasaba esto, es que encima él grababa donde duerme, que esto debe ser peor. Porque yo al menos tengo dos plantas, yo grabo aquí, que es donde paso gran parte del día, pero luego me subo arriba como una ratuca a dormir. La cosa es que va a montar gimnasio y oficina para grabar y disociar sus espacios. Y bueno, chicos, hasta aquí estas dos noticias bastante interesantes que nos deja ver que algunos mucho y otros muy poco. Me cago en la puta el potencial, el capital, parecen estos el jeque árabe del PSG. Bueno chicos, hasta aquí esta tremenda misa, muchas gracias por vuestra activación, muchas gracias por vuestra fidelidad. Y antes de iros chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.